Romina Poderosa es una de las novelas que ha atrapado a los colombianos y por estos días ya estamos casi en la recta final. Veremos el final de Virginia, una mujer sin escrúpulos, que ha hecho todo por dinero y solo pensando en su bienestar. Ha estado con uno de los hombres más guapos que ha tenido con Sergio, además de eso. Sin querer, ella mató a su propia hija y ahora cree que está enfrente de su hija, pero en realidad es la hermana de su hija que fue a cobrarle venganza por todo lo que le hizo, por todo el daño que les hizo. Y se ha encariñado mucho con Romina. Lo que ella no sabe es que esta mujer esconde algo, ha armado una artimaña para poder atraparla. Con todo un equipo de investigación y ya tiene muchas pruebas para poder encarcelarla. Pero Virginia sabrá antes la verdad acerca de lo que hizo. Esto le causará un impacto tan fuerte que entrará en shock y quedará casi loca por el hecho de que ella misma prácticamente mató a su hija. Esto será muy difícil de superar para ella. Es que imagínense para cualquier persona que tú seas el responsable de haberle quitado la vida a la persona que le diste la vida sin intención. Entonces esto hará que Virginia pierda la cabeza totalmente. Y además de eso quede profundamente sola porque Sergio ya no desea nada con ella. Solamente está con ella para poder ayudarle a Virginia, para ayudarle a Romina con todo lo que está haciendo. ¿Qué opinan ustedes?